Música Hola que tal, muy buenas noches, bienvenidos al resumen de noticias de Pinamar TV Arrancamos esta mitad de semana, este miércoles 4 de septiembre con mucha información a nivel local y regional Quedate con nosotros y compartí esta media hora con toda la información Música Polideportivo, hablamos con el director de deportes Lucas Martínez sobre la etapa regional de los bonaerenses y los eventos que se vienen a nivel local Música Recursos sociales, en Madriaga sigue vigente el programa Hogar Cálido y hablábamos con Jorge Boto que nos cuenta como funciona Música Todo listo para el gran concurso de asadores, Juan Odriozola nos cuenta de esta séptima edición de este concurso que ya es un éxito en la región Música El surf sigue empujando, hablamos con el presidente de la ASBP Emiliano Sáenz sobre los resultados obtenidos en este primer semestre y lo que se viene para el cierre de año Música La ovalada en movimiento, hablamos con Jorge Ríos y algunos jugadores de Camarones Rugby Club que han tenido un buen desempeño en los torneos locales Música Newcom para todos, hablamos con Mariana y jugadoras de este deporte sobre el tercer encuentro que se disputará en la ciudad de Pinamar donde se esperan A más de 40 equipos de toda la región Música Nos encontramos acá con Lucas Martínez, director de deporte de Pinamar para que nos cuente un poco que es lo que se viene para septiembre Pero principalmente preguntarte cómo venimos con el tema de los Juegos Benagranses Bien, estamos ahí en la etapa finales de la etapa regional de todo lo que son los deportes individuales Ya tuvimos la etapa interregional el lunes pasado que viajamos con una delegación de 70 deportistas A la ciudad de La Plata en donde clasificó a Mar del Plata el primer deporte en conjunto Rugby M14 Así que nada, contentos y a su vez, bueno, estamos esperando ahora hasta el 10 de septiembre que son las fechas regional En donde tenemos que ir viendo quienes se suman a la delegación Ya tenemos clasificado en deporte como natación, acuatlón, ajedrez Bueno, ahora es que atletismo, que ahora en esta semana somos locales Somos sedes, tanto miércoles, jueves y viernes También en Beach Volley Y bueno, ir viendo las semanas que quedan de competencia Para ver de cuánto van a ser la delegación que llevamos a Mar del Plata Y en ese tipo de eventos deportivos, más o menos, ¿cuánta gente se espera? Y nosotros estamos ahora Hoy el atletismo PSD estuvieron alrededor de 150 más o menos personas Que vinieron entre atletas y acompañantes Así que nosotros calculamos que estos días va a estar movido el poli deportivo Entre 200, 300 personas que van a estar dando vueltas Buenísimo, y también se viene un nuevo torneo de Newcom Nuevo torneo de Volley Metropolitano Sí, tenemos cargada la agenda de septiembre El fin de semana del 13 y 14 de septiembre Se vuelve a editar un tercer encuentro de Newcom Así que estamos contentos porque nuevamente apuestan a Pinamar En realidad es el Centro de Educación Física Es quien promueve ese encuentro y ese torneo Con el acompañamiento de la municipalidad Y que los equipos están preguntando Cuando se realiza, si queda fija la fecha La verdad que está bueno que los jugadores Que juegan ese deporte Ya estén pensando que la próxima fecha Va a ser en septiembre del año que viene Pinamar como sede Así que estamos contentos Ahí estamos esperando alrededor de 200 jugadores adultos mayores Para ese fin de semana Así que estamos bastante contentos Y en esta nueva edición de la Copa Metropolitana de Volley ¿Qué podemos esperar? Tenemos de nuevo una nueva edición del torneo Que trae la Federación Metropolitana de Volley En donde van a venir la categoría sub-13 y sub-16 Tanto masculino como femenino Así que estamos esperando ahí que se termine de concretar los equipos Para ya saber la cantidad Pero estimamos alrededor de 300 jugadores Más los padres que acompañan Teniendo en cuenta que son categorías chicas Así que bueno Pinamar va a tener recibiendo Calculama alrededor de 600 personas Bueno, y Pinamar siempre fue una ciudad bastante deportista en ese sentido Vos como director Teniendo en cuenta todos estos eventos ¿Cómo te sentís con este desarrollo? Bien, la verdad que contento Estábamos recién hablando fuera de cámara Que si vemos los eventos que hubo En años anteriores En este periodo de estos meses Hoy tenemos muchos más eventos Que la verdad que estamos siendo Una ciudad turística deportiva Que es lo ideal para Pinamar Poder estar en la agenda de varios eventos Así como la pescadilla El fin de semana que viene El torneo de la carrera de ciclismo De mountain bike Después tenemos en octubre La carrera del bosque Karate Taekwondo O sea, estamos teniendo muchos eventos Que la verdad que en Pinamar No se venía desarrollando Si algunos Que fui nombrando Que ya vienen de mucho tiempo Pero se van sumando otros Que eso es lo que nos alegra Y que queda ya en el calendario anual Saber que en tales fechas Ya esperamos estos tipos de eventos Lucas, muchísimas gracias No, gracias a vos Por todo Nos encontramos acá en Madariaga Con Jorge Boto Director de Recursos Sociales Porque están desde hace un montón de tiempo Haciendo un programa Que se llama Hogar Cálido Quería que me comentes un poco De dónde surge Y cómo funciona Bueno, mirá Este programa Es un programa municipal Que como bien decís Es el programa Hogar Cálido Totalmente diferenciado Que es el programa Que tiene el gobierno nacional Y este programa Ya desde hace un tiempo largo Que lo viene implementando El municipio de Madariaga A través del área de desarrollo social En beneficio de los vecinos Todas las acciones Que hace este municipio Y de esta área Siempre van a ser en beneficio De los vecinos Dada que Últimamente No somos ajenos A la problemática Que estamos viviendo En el país Y bueno Madariaga no es ajeno Y siempre se trata De dar una mano A los vecinos Este programa Siempre Comienza Se implementa Durante los meses De frío A partir de mayo Hasta noviembre Pero bueno Este año El gobierno Municipal Tomó la decisión De comenzarlo En el mes de enero Y hasta estos días Lo venimos implementando Perfecto Esto como sería Me contabas previamente Que Tiene precios accesibles Claro Eso es lo que hace El municipio El precio Trata de ser Lo más adecuado Posible Para el vecino Para beneficiarlo Por los costos Que en cualquier comercio Siempre va a estar Mucho más caro Tenemos Cuatro puntos De venta El plano Novedar cálido Se realiza De manera semanal Todos los viernes Y va rotando Por distintos barrios Acá tenemos Muchos barrios Pero bueno Los más Diríamos A donde estamos llegando Es Barrio Norte En barrio Vintanilla Luego En la delegación Sur Que está En Pellegrini Ilia Y en el barrio Belgrano Este sería El último La última vuelta Que da Este circuito En el caso De querer anotarme ¿Cómo puedo hacer? La cuestión No es anotarse Sino que son Puntos de ventas Como ya Te había dicho Con precio Accesible Distinto a lo que es El comercio Como te decía Y este Y si Todos los viernes Se realiza Una venta Nosotros ponemos A disposición 100 cargas de gas Y se vende Hasta donde lleguemos Este Hay veces que se vende más Otras veces se vende menos Pero siempre Este Siempre La gente se arrima A los distintos puntos Y este Y de esa manera Podemos llegar A los distintos barrios Jorge Muchísimas gracias No, gracias a ustedes Por acercarse Y un gusto Nos encontramos acá En la Municipalidad De Madaria Con Juan Andriasola Director de Turismo Y encargado de Prensa Para que nos cuente un poco ¿Cómo se están preparando Para el próximo concurso de asadores? ¿Cómo están? Muy buenos días Bueno, la verdad Con toda la expectativa Como siempre Es el séptimo año consecutivo Que hacemos este concurso Así que es un evento Muy Muy exitoso Para nosotros Que ya está dentro De nuestra agenda De turismo y cultura Y también muy reconocido Y muy renombrado En toda la región Que es por lo que siempre trabajamos Desde el año pasado Además del concurso de asadores Es el fin de semana Que recordemos Que es el fin de semana Largo de octubre Viernes 11 de octubre Sábado 12 de octubre Lo acoplamos con la feria Gastronómica Sabores de mi pago Así que este año Además del séptimo concurso También vamos a hacer La segunda feria gastronómica Que no es No es más que Obviamente Un gran evento Donde centralizamos Más de 80 100 productores Gastronómicos Artesanos Brindamos shows musicales Hay distintas charlas De gastronomía Es un evento Realmente muy lindo Que tiene lugar Ahí en el puesto La Invernada Que queda 5 kilómetros De Pinamar En la ruta 74 Kilómetros 5 y medio Y quedará comienzo A partir de las 11 horas De la mañana Y que se extenderá Hasta las 11 de la noche A diferencia del año pasado Que se hizo de día Fue un evento diurno Ahora también le sumamos Le queremos sumar La parte de noche Porque ya hemos hecho Muchos eventos de noche ahí Y porque además también Para el hecho De tener más flexibilidad horaria Permite que le rinda mejor A todos aquellos productores Que van y apuestan Y ponen su puesto Los dos días de evento Y además también A mucha gente Que durante la mañana Si viene feriado Si viene el sábado Que el concurso Es sábado No pueden ir a la mañana Y van a poder disfrutar Del evento a la noche Así que Bueno Ojalá que nos toque un día Como el que estamos viviendo hoy Porque siempre que hacemos Este evento al aire libre Dependemos mucho del clima Pero organizándolo De la mejor manera En conjunto Hay muchas áreas involucradas En la participación Del evento Que tiene un evento Más allá de lo comercial Que beneficia a todos Los que van a ir También es un evento Que beneficia a muchas instituciones Porque el concurso de asadores Que se hace el sábado Está destinado a eso O sea Todos los que participan Concursando con su asador Son instituciones Son clubes Son cooperadoras Que además Del folclore De participar A ver quién hace el mejor asado También van y Se juntan Son buenos pesos Si bien la entrada del evento Es gratuita ambos días Se paga un estacionamiento Un bono de colaboración Que es a beneficio De la cooperadora Del hospital Digo entonces Tiene un sentido benéfico Para las instituciones Intermedias Estos eventos Y como te decía Ya Ahora este viernes Finaliza lo que es la inscripción Tenemos 9 o 10 instituciones Anotadas Siempre es el número Más o menos que manejamos Hay tiempo para que se inscriban Hasta el viernes Es importante Que además De invitar a la institución De Madrid Hemos invitado también He hablado con Pinamar He hablado con Lavalle He hablado con Gessel Para que ellos inviten A alguna institución Entonces Que la zona tenga Cada uno Alguien que los represente Así que bueno Como te decía Afinando ya Los detalles Estamos tratando Yo sé que no es fácil Pero bueno Refiriendo a que es Un evento muy gastronómico Estamos tratando De llamar a algún Influencer Digo gastronómico Conocido Para que vaya a participar Y entonces darle un plus Al evento Todavía no Estamos hablando a varios No lo hemos concretado Pero bueno Siempre trabajando En pos de que se haga El mejor evento posible Y si bien falta Un montón de tiempo Para el concurso de asadores Quería preguntarte Más o menos ¿Cuántos asadores esperan Para esta nueva edición? Como te decía Todos los años El cupo es de 10 Son los que compiten En el concurso de asadores Después En lo que es El evento general Que será la feria Va a haber alrededor De 80 o 100 puestos Gastronómicos De todo Hay gente que está Haciendo asado Hay gente que está Haciendo cosas dulces Pizzas, cosas saladas Helados Va a estar también UADE La universidad Que está en Pinamar Brindando charlas gastronómicas Como el año pasado El año pasado También fueron Dos, tres cocineros Chefs Ahí muy reconocidos De la institución Y uno hizo Una masterclass de carne Otra Cocinó pescado Otro cocino postre Entonces digo La verdad como te digo Es un evento Muy completo Que reúne A muchas Familias Y que bueno Estamos tratando Y obviamente Les agradezco a ustedes De darle la mayor difusión posible Para que no solo Lo disfrute la gente de Marea Que la gente de Marea Conoce nuestra agenda Sino que también Se empieza a conocer En toda la región Y sobre todo Aprovechar Si viene un fin de semana Largo y cortito Pero bueno Va a haber mucha gente Que va a pasar Seguramente por ese predio Que vaya a Pinamar A Gésel A La Costa A Mar de Plata Y que se enteren Que hay este evento Y que puedan disfrutar de ello Le seguimos recordando A la gente ¿Cuáles son los medios De difusión Que tiene Marea Para enterarme De todas las actividades Que estén llevando a cabo? www.turismo.madreaga.gov.ar Ahí esa es la página Nuestra de turismo Ahí está La agenda De todas las actividades También obviamente www.madreaga.gov.ar Nosotros tenemos Instagram Tenemos los Facebook Son los canales oficiales Que tenemos Ahí está también Nuestro número de WhatsApp Para cualquier duda Así que no duden En contactarse con nosotros Juan, muchísimas gracias Gracias a ustedes Nos encontramos acá En el polideportivo Con Emiliano Sáenz Porque hace poco Se dieron distintas conquistas En la asociación De surf Y bodyboard De Pinamar Nada Contame un poco ¿Qué se viene Para esta segunda mitad Del año? Bueno Buenos días Y saludos para toda La audiencia De Pinamar Para la gente De COUS Que siempre ahí Nos acompañan Difundiendo un poco El deporte Así que nada Como decís un poco Ahí Félix Estamos ya con la segunda etapa Del año De la asociación Con lo respectivo A lo que son El circuito regional Que consta de cuatro fechas Ya hemos llevado Dos fechas adelante Una en la localidad Hesel Otra acá en Pinamar Y bueno La próxima se va a realizar En octubre En el partido de la costa Y si Dios quiere Es en noviembre Estamos terminando nosotros Con lo que es El circuito regional Acá en Pinamar Así que bueno Haciendo el cierre Coronando a todos los campeones En las respectivas categorías Tanto en dama Y en caballero Y en los dos deportes Así que bueno Desde la parte Deportiva y competitiva La verdad que Muy bueno Y también tenemos La posibilidad De que venga una fecha Del circuito nacional Junior de surf Que está programada También para el mes De octubre Así que bueno También estamos trabajando En esa fecha Porque bueno Hay chicos que compiten A nivel nacional Dentro de ese circuito Así que nada También trabajando En esa fecha Del circuito nacional Buenísimo Y en noviembre No solamente van a tener La posibilidad De tener el circuito regional Con los chicos Acá en Pinamar Sino que también Por ahí con una sede Completamente nueva Sí exactamente Venimos trabajando Ya con el tema De la sede Hace varios años La municipalidad Nos ha brindado Un espacio Para que nosotros Podamos tener Nuestra sede ahí Que es en Martín Pescador y Playa Ahí al lado de Marbella Y bueno Hace unas semanas Cerramos un poco Lo que es el tema De la sede Con dos empresas Con Bahía Patagonia Que son unos chicos De Bahía Blanca Que nos van a donar El domo Para hacer nuestra sede Y con Omar De las misiones Que bueno Nada Omar aprovecho Para saludarlo Porque es una persona Que colabora Con todo el pueblo De Pinamar Y con instituciones Deportivas y culturales Bueno y él nos va a donar El DEC Para que nosotros Podamos poner ese domo Ahí Así que bueno Si Dios quiere Mediados de septiembre Arrancamos con esa Primera etapa Y ya para noviembre Como vos decías Aprovechando el cierre Del circuito Quizás podamos hacer Una buena entrega De premio Y un festejo Con una nueva casa Perfecto ¿Y cómo fue todo ese trabajo Para poder conquistar Este espacio? Mirá La verdad que bueno Por un lado Por el trabajo Que viene haciendo La asociación Hace ya prácticamente Más de 20 años Con diferentes tipos De gestiones Obviamente Como no escapa La realidad De todas las instituciones En algunas gestiones Se hicieron más cosas En otras menos cosas Siempre hay que tener en cuenta Que los tiempos Y los contextos De cada momento También intervienen En esa situación Y bueno Sobre todo Con el trabajo Y la acción Que se viene realizando Continuamente En lo que es esto En el crecimiento En el desarrollo De Puerta Campinamar Entonces bueno Dado todas esas situaciones La municipalidad Ha venido acompañando En ese proceso Y bueno Cuando surgió la oportunidad De que Se estaban también Ampliando más espacio Para escuelas de surf Nosotros pedimos La posibilidad De tener Nuestro propio espacio Para no solamente Brindar clases De ser Desde el espacio ese Y tener también Un sistema de becas Para que los chicos De Pinamar Puedan acceder A clases gratis Sino también Que sea un espacio Cultural Para la comunidad De Pinamar Que esté Para toda la gente Acá de Pinamar Que la quiera utilizar Para lo que sea Porque es lo que Nos está pasando Hoy en día Nosotros Que vamos de prestado En diferentes instituciones Y todo el mundo Nos abre sus puertas Así que bueno Es un poco Devolverla a la comunidad Y a la gente de acá Todo eso que nos ha brindado En estos años Buenísimo Y en el caso De querer enterarme De todas las actividades Que estén llevando a cabo Desde la asociación ¿Cómo puedo hacer? Bien Lo más simple Es comunicarse Al Instagram De la ASBP Que es Arroba ASBP Asociación de Surf y Bebord De Pinamar Así que bueno Ahí van a encontrar Número de teléfono Y pueden mandar Un mensajito ahí Cualquier duda Consulta Nosotros estamos Todo el tiempo Trabajando desde ahí Desde las redes Así que Nos pueden consultar Ahí directamente Y nada Cualquier novedad O inquietud Nos consulte Y estamos ahí en contacto Emi Muchísimas gracias No, gracias a ustedes Por difundir Y bueno Que tengan un gran día Y bueno Nada Se viene Épocas de sol Primavera Es la época Que los surfistas Salen como de abajo De la tierra Así que nada Ya nos vemos La hora de estar cerca Del mar Saludos Nos encontramos En el predio De Camarones Club En este caso Con los chicos De rugby Porque hace poco Clasificaron Para ir a una final En el Mar de Plata Estamos acá Con el entrenador Quería que me cuentes Un poco Cómo estuvo eso Muy linda experiencia Para los chicos Para nosotros también Una linda experiencia En general Tuvimos dos instancias Para clasificar La primera fue acá En Camarones Hace un tiempo atrás Jugamos contra Ñomos Eso nos dio Una segunda clasificación En la que fuimos A la plata En la plata jugamos Contra Coronel Bransen Que también ganamos Por muerte súbita Y bueno Y eso Nos catapulcó Digamos A Mar del Plata A las finales Provinciales Me imagino Que como entrenador Se te cumplieron Las expectativas Ahora ¿Cuáles son tus próximos Objetivos Para Mar del Plata? El próximo objetivo Es poder llevarlos A todos Que disfruten Una semana De puro rugby Allá en Mar del Plata Que conozcan Otra gente Que se relacionen Con gente De diferentes lugares Y obviamente Tratar de ganar El campeonato Buenísimo Y vos como Como entrenador ¿Cuánto tiempo Dedican los chicos Al entrenamiento? En el entrenamiento De Seven Estábamos entrenando Tres veces por semana Las dos últimas semanas Fueron Un poco más intensivas Más allá De que también Entrenan Rugby 15 Que entrenan Tres veces por semana También O sea Tenían un solo día De descanso Eso Eso llevó Y ayudó A que ellos En La Plata Rindieran Lo que tenían Que rendir ¿Cómo fue La experiencia De este torneo? Los primeros Entrenamientos Que hicimos acá Fueron Bastantes Difíciles O sea Muy intensivos Pero nada La pasamos re bien Allá en La Plata Fue Alta experiencia Porque En nuestro primer año En Monanenses Y jugamos de Seven Porque O sea Siempre jugamos de 15 En los monanenses Pero este año Fue Seven Y nada Mejor Me imagino que Para ser la primera vez Están más que contentos Sí, sí Pasamos Ahora vamos a ir a Mar del Plata A jugar El 28 El 28 de octubre Estamos re contentos Porque es un viaje Porque es un viaje Vamos a ir todos A cinco días Ahí en un hotel Vamos a pasar re bien Muchachos Muchas gracias 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 ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos? Bien Sí Nos estamos preparando acá Para el tercer encuentro De Newcom Acá en Pinamar Lo organiza Endorfinas Así se llaman Nuestros equipos Y pertenecemos Acá Al Centro de Educación Física Número 87 Perfecto ¿Cuándo va a ser El tercer encuentro De Newcom? El encuentro Empieza el viernes 13 de septiembre Con la categoría Más 60 Hay dos niveles Un nivel recreativo Y un nivel competitivo Y continúa El día sábado Con la categoría Más 50 Y más 40 También con los mismos niveles Buenísimo ¿Este encuentro Va a ser A nivel regional? Sí, sí Es un encuentro regional Bastante importante Vienen 40 equipos Casi 450 jugadores Así que bueno Nos estamos preparando De hace bastante tiempo Porque hay que organizar Muchísimas cosas Y sobre todo Con el tema De la inscripción Y la organización Del Fistur Y todas esas cosas Buenísimo Para la gente Que no sabe Contame muy brevemente ¿Qué es Newcom? Bueno Newcom es el deporte Que más creció En Argentina Hace dos años Y Argentina Exporta Newcom ¿Qué quiere decir? Que se ha desarrollado Más que en cualquier país Y tenemos buenos árbitros Buenos entrenadores Y buenos jugadores Y estamos exportando A Uruguay Chile Paraguay Brasil Y ahora próximamente Israel se quiere sumar Así que ahí estamos Newcom es Se juega Con la misma En la misma cancha De voley Con la misma red La misma pelota Las mismas dimensiones Y el mismo sistema De rotación Y seis Versus seis La diferencia Es que al Newcom Se juega mixto Barones y mujeres Y Las categorías Son por edad Y la principal diferencia Con el voley Es que la pelota Se puede Se puede No Se debe Tomar Se debe Agarrar Y ahí hacer Uno, dos, tres Pases Y pasarla Al otro lado Tratar de que pique Del lado de la cancha Contraria Y evitar que pegue Del mío Me imagino que es una Disciplina hermosa ¿Cuáles son los objetivos Que tiene este deporte? Es una disciplina hermosa Y más que nada En el CEF En el Centro de Educación Física Tratemos de que De que los objetivos O sea, la salud De las personas Adultas Que No hay No hay Deporte de equipo Para personas Adultas mayores Entonces esto vino A Digamos Cerrar algo Que estaba Ahí Que necesitaban ellos Y es Lo social Aparte de lo deportivo Divertirse Pasarla bien Viajar Y de paso Hacemos actividad física ¿Qué mejor? No, mejor que eso No hay nada Y bueno Justamente algo muy interesante Que decías Que en este encuentro Está la parte competitiva Y está la parte recreativa ¿En la parte recreativa ¿Qué nos podemos encontrar? No, en la parte recreativa Digamos que Es muy lindo Porque Porque ahí son Equipos que recién Empiezan a jugar juntos A rodar Y entonces Bueno Necesitan que Que el de enfrente También sea parecido A ellos Porque si no Se torna medio aburrido El juego Entonces De esta forma Agarran la pelota No se convierte En puro saque Y Es hermoso Así que Yo los invito a todos A que puedan acercarse 13 y 14 De septiembre Al Polideportivo Municipal Va a estar lleno de gente Y van a poder Ver Esto que es hermoso Hola Buenos Aires ¿Cómo estamos? Deseo que muy bien ¿Se sienten emocionados Por el comienzo De este nuevo mes De septiembre? Deseo que sí Y que lo vivamos Con la mejor De las energías Sin dudas Este noveno mes Del año Trae nuevos aires A la espera Del cambio de estación Pero de momento Vamos a prepararnos Para recibir El primer miércoles De septiembre Llega el 4 de septiembre Día del secretario Y la secretaria Así que feliz día A todos aquellos En su día Con esto dicho Entonces vamos a comenzar Y vamos a hacer Un breve pantallazo En todo nuestro hermoso Y bello país Tal como lo vemos En pantalla Con una jornada Con cielo mayormente Despejado Para gran parte del país Y también con nubosidad Variable Hacia el este De Argentina Con algo de inestabilidad En la zona del litoral Pero veamos Cuál va a ser el caso De la provincia De Buenos Aires Podemos empezar diciendo Que las condiciones Son similares A la del día martes Es decir Poco cambio de temperatura Estamos hablando Que va a ser Mañanas y noches frías Y en horas de la tarde Bastante fresco Es decir Un abrigo que acompañe Pero lo bueno del caso Es que las precipitaciones De momento Quedan al margen No se descarta así Las caídas De algunas gotitas En la costa atlántica Y alrededores También A tener en cuenta Que va a ser una jornada Bastante ventosa Con justamente El viento Circulando Desde el sector sur Sobre todo Hacia la zona del sur De la provincia De Buenos Aires Para lo que sería Bahía Blanca Y alrededores Con esto presente Entonces Y también considerando Que puede llegar A haber algunas Aisladas dispersas De categorías leves Hacia el centro Y hacia el este Vamos a repasar juntos Las mínimas Y las máximas Hacia el oeste Las mínimas irían Entre 5 4 También 8 grados Y hacia el este Las mínimas serían De 7 Alcanzando Los 10 grados Para todo lo que sería La zona de Junín La máxima De 14 grados Es decir Una amplitud térmica De 10 grados Para Olavarría 18 grados De máxima Y también Para Bahía Blanca 16 grados De máxima Valores similares También hacia el este Si nos trasladamos Hacia el este De Buenos Aires Para la zona De Mar del Plata Y alrededores Máximas de 15 grados Alcanzando valores Máximos de 17 Para La Plata Y la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Con esto presente Entonces a considerar Y yo me voy adelantando Un poquito Que en la mañana Del jueves Va a ser una De las mañanas Más frías De toda esta semana Con heladas Bastante intensas Por este panorama Que tenemos vigente Pero en horas De la tarde Asciende un poco Más la temperatura Pero no tan marcado De momento Vamos a estar Informándonos Al respecto Con todo esto presente Entonces ya estamos Listos para conquistar Este día Yo te recuerdo Por supuesto Que toda esta información Que ves en pantalla Las noticias relacionadas Y los pronósticos Extendidos Puedes encontrarlas En todas nuestras redes sociales Y en infoclima.com Muchas gracias Y gracias por permitir Que seamos parte De tus días Hasta la próxima Hasta aquí Las noticias del día Con una jornada Con una jornada Realmente Increíble Durante el mediodía Un poco fresco Ahora durante la noche Pero disfrutando De una ciudad Que se prepara Para recibir La primavera Con todo Ya sabes Que nos podes seguir A través de nuestro canal De YouTube En Pinamar TV O vernos En el cable 106 Analógico Y 15.2 Digital Del servicio de internet De Fibra al Hogar Regresamos Mañana A la misma hora Y te deseamos Que tengas Una muy buena noche Tres Música Gracias por ver el video.